Bienvenidos a END Noticias. Representantes del gobierno y de la consultora ERM expusieron el proyecto del Gran Canal a la población de Managua. Durante la presentación, miembros de un grupo auto llamado Guerreros por la Democracia discutieron con simpatizantes sandinistas que defienden la mega obra. 99 personas han muerto en las vías capitalinas en lo que va del 2014, 12 menos respecto al mismo período del año pasado según datos de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional. En internacionales, en Gaza, al menos 15 personas murieron en una escuela de refugiados de la ONU por un bombardeo nocturno. Otras 15 murieron en un ataque a un mercado durante cuatro horas de cese al fuego que estaba limitado para ciertas áreas. En deportes, falleció el vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona. El dirigente argentino tenía 82 años y murió en un hospital en Buenos Aires. En fama, Justin Bieber y Orlando Bloom protagonizaron una pelea en Ibiza. Según el sitio TMZ, el conflicto se debe a rumores que datan del 2012 y que señalaban que Miranda Kerr había engañado a Bloom con el cantante pop. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.